Hola personales de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión vengo a traerles un pequeño video de unas compritas que hice, pero exclusivamente de puros labiales, porque como compré bastantes, decidí mejor hacer un video específico de las compras de los labiales y si gustan ver qué labiales compré, los invito a que se queden. Aquí tengo los labiales que compré, de hecho también compré esta cajita en Pricios, ahí en Walmart, como por $15 pesos, algo así, y me gustó mucho para meter lo que son mis brochas, pero ahorita se les pide prestarles a mis brochas para ponerlos la vez. Y pues voy a comenzar mostrándoles los labiales Pi Mate que he comprado, que aquí los tengo, son tres. El primero que les voy a mostrar se llama Felicia M27. Estos labiales son extremadamente mate y me gustan muchísimo. Es un tono como marzal, podría decir yo, marzal oscuro. Y les voy a mostrar en la mano cómo se ve. Ay, está precioso. Ay, me enamoré. Vean. Está bien bello el color. Espero que se pueda ver bien con la luz. No me gusta que se me noten las venas. Me da vasco. Bueno, como sea. Aquí está. Está bien bonito. Otro que compré es el M9 Maron. Si me acerco es para ver si se enfocó o no. Espero que se enfoque. También es de la misma gama. También es como magenta oscuro. Y se los voy a poner aquí a un lado de este. Es muy similar al Felicia, pero más claro. Vean, qué bonito está. Y otro que compré por culpa de mamá Javo, que si no la conocen, ella también tiene un canal aquí en YouTube. Se los voy a poner acá abajo, es Sheila. Su canal es Caro Fresh, conocida como Corda y Fabulosa. Y es este M21 Francesca. A mí me gustó mucho como se le veía y lo compré. Ahí está. Este es súper oscuro. Y me encantó. Es como un... No sé, como un morado vino súper oscuro. Me encanta. Vean. Está precioso este. Me encanta. Las que compré fueron de Wet n Wild. Estos también me encantan porque son súper mate. El primero que les voy a mostrar es el 903 C. O sea, 903 y la letra C. No 13. Juice Fishing. Espero que se enfoquen. Ahí está. Es un color como New Preciosísimo. Está preciosísimo, vean. Les voy a hacer aquí la nuestra. Ay, está hermoso este color. En serio, ahorita para lo que es primavera, verano y todo eso, está precioso, miren. Está bellísimo y se los súper recomiendo. Está precioso, lo amo. Otro labial de Wet n Wild que compré es el 905, letra D. Smoking Hot Pink, rose, afroland, o algo así. Espero que se vea porque siento que tiene muy chiquita. Y es como, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad que color se, déjeme ver en la mano como se ve. Ay, está precioso. Se parece al de City Color Van. Ah, es esto. Se parece al que tiene arriba. Está hermoso. Otro que compré de Wet n Wild que me dijo mi amiga, Saria, me pregunto, que si hiciera el Duke del labial Rebel de MAC. Y déjenme decir que sí. Ya lo hice, ya lo comprobé. Sí es el Duke, es igualito. Y es el 908C Sugar Plum Fighting. Así que, si a ustedes les gusta el labial Rebel, pues esta es una opción. Porque si están igualitos, igual ya hice un video de labiales de Jordana que se parecen a Rebel. Para que, pues, pasen a verlo si no lo han visto, si gustan. Ay, vean qué precioso está. Lo único es que Rebel no es mate y ya está. Y ya por último, pasando a los labiales que compré de Jordana, les voy a mostrar este de la línea regular. Es el 183 Candid Pink. Y les voy a hacer la muestra. Ay, quedó un poco bueno. Voy a comenzar el día. Perdón si ya se toda brillosa, pero es que hace mucho calor aquí y con las luces me da más calor. Y aparte que, a lo mejor estamos como 40 grados ahorita, no sé. Y es este, el Candid Pink de Jordana. Ay, qué bonito. Y ya, por último, los que compré fueron de la línea nueva de Jordana. Que de estos ya tengo un review en el canal. Por si gustan verlos, se los voy a dejar aquí abajito. Y pues ahí ya les mostré cómo quedan los labios. Y ahorita nomás les voy a mostrar aquí en la mano. Porque, pues, ya tengo el otro video. Vean, por si no lo han visto, les muestro. Este es el 04 Matte. Matte Tiss, que está precioso. Es un nude, me encantó. Nada más que estos sí son como que muy brillositos como para hacer matte. Vean, no sé si alcanza a ver que se ven súper brillosos. Vean, se ve igual que el de la línea plateada de Jordana. Y este hermoso es un nude. Es el matte adorable que es de mis favoritos. Y como ven, están súper brillositos. Igual que mi cara. Es así que se parece un montón al Candid Pink. Parecen el mismo labial. Encontré un nude de... De uno de ellos. O sea, uno de Jordana es otro de Jordana. Qué cómico. Otro es el 07 Matte Popular. Es un como lila, precioso. Este sí es más reseco que el anterior, pero tampoco termina siendo matte. Aunque, pues, se supone que son mates. Vean, aquí está. Y está súper bonito. Otro de los de Jordana es el 11 Matte Caliente. Matte Caliente. Qué nombre tan exótico. Vean cómo brilla. Y lo voy a poner acá. Vean, este no parece nada matte. Se ve súper hidratadísimo. Y es como un coral, más que rojo. Y el último es el Matte Ambition. Bueno, Ambition. Que es como un guinda preciosísimo. Bueno, así se ve aquí. Y este también se ve resequito. O sea, que este sí le es y medio tira mate. Y este teatro. Y pues, estos son los labiales que he comprado hasta el momento. Tengo ya todos en la mano. Y les quería compartir el labial que traigo el día de hoy. Porque últimamente muchas niñas me han preguntado que qué labial es el que traigo en mis videos. Y realmente se me olvida cuál traigo. Entonces, no sé, díganme. O si gustan. Que cada que termine de hacerles un video. Les diga que labial es el que traigo puesto. Pues, para que así. Ustedes no tengan la duda. Y a mí no se me olvida cuál es el. Y en este caso. El que traigo es uno de Milani. Que es el 41 Pink Glow. Es así. Y, ¿dónde les pongo aquí? Vean, es este. Y pues, ese es el labial que traigo el día de hoy. Y del mal que traigo. Uno de Revlon. De los de Perfume. Que por aquí se los escribo. Les dejo la foto. Me los acabo de pintar hace ratito. Y huele bien rico. Y pues, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda. Alguna petición o algo. Pues, déjenmelo aquí abajito. Si quieren saber los precios de los labiales. Pues, la verdad. No me acuerdo bien. Sé que los de Jordana línea nueva valen 48. Los línea regular 23. En mi ciudad. Los Bimate 36 pesos. Y Wettenwagon como 50 me cuestan a mí. Pero, si tienen alguna duda o petición o algo. Con mucho gusto. Pueden dejarla aquí abajo. Si gustan, saludos. Ahora sí. Ya. Como ya me estoy recuperando. Ya casi me estoy bien. Pero no. Ya voy a poder andar más activa. En los comentarios. Y así. Y sé que tengo pendiente el video de las preguntas. Así que, si tienen alguna pregunta. Pues, vayan a la web en Instagram. Que puse de qué preguntas. Me gustaría que contestáramos. Y nos vemos después. Bye, personas heritas de YouTube. Los quiero. Esa es calor.